¿Por qué no se respeta la ley simplemente, las leyes ambientales? ¿Por qué no se hace la manifestación de impacto ambiental? Supongo que usted conoce que es un documento muy importante en cada obra que se hace, sobre todo si son megaproyectos. Entonces, ¿por qué simplemente no se respeta esta ley? Pues se respeta la ley, nosotros no la violamos. También es así que los primeros en cumplir con la norma de que exista una resolución sobre el impacto ambiental somos nosotros. En el caso del aeropuerto, en el caso del tren Maya, en el caso de la refinería, en el caso del tren del Istmo, tenemos que cumplir con la ley y tenemos que esperar a que nos den la resolución sobre el impacto ambiental y las recomendaciones, y estamos cumpliendo. Y no permitimos que en ningún caso se viole. Si nosotros estamos cumpliendo, dando el ejemplo, pues todos tenemos que actuar de la misma manera. Pero no está cerrado usted a que se haga este documento, es muy importante, porque ahí se explica todo y ahí se obliga a las empresas a aliviar los daños que causan. No se puede construir nada si no se cumple con la ley, con las investigaciones, la revisión de la Secretaría del Medio Ambiente sobre el impacto ambiental. Y bueno, incluso en el caso del tren Maya también menciona que no hay una debida manifestación de impacto ambiental. Y en el caso del tren Maya estamos cumpliendo, a pesar de que las llamadas organizaciones no gubernamentales que reciben dinero del extranjero para oponerse al tren Maya, pseudoambientalistas, están constantemente promoviendo apagos. Hay de organizaciones a organizaciones, y en el caso de las que mencionaba usted, en el caso de Semda, por ejemplo, a mí personalmente me consta cómo trabajaron ellos en Baja California Sur, cuando el presidente Felipe Calderón autorizó estas concesiones que usted hablaba ayer, Antir, cómo trabajaron ellos para que no se instalara la mina a los cardones. No hubiera sido por los amparos que ellos interpusieron. Esa mina de Salinas Pliego, por cierto, sería una realidad, no hubiera llegado, no hubiera alcanzado a llegar a este sexenio para que usted definitivamente la cancelara. Ellos también están enfrentando a la mina submarina que se está queriendo instalar en Comondú. No, 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 hay excepciones, pero hay mucho farsante, mucho farsante. Y ya, es tiempo de quitar máscaras, porque se dedicaban a engañar. Eso quiero generalizar, ese es el propósito, pero sí, muchos de los que nunca denunciaron la hora son tenaces.